Hola, buenas noches, soy Yamito Boni, estos son los deportes en Teleantioquia Noticias, primero de enero del año 2021. Sergio Luis Henao es uno de los corredores colombianos más experimentados en el World Tour y en el 2021 marcará la historia como el primer ciclista colombiano en un equipo africano. Allí el hombre de Río Negro, Antioquia, espera volver a brillar y a celebrar victorias. Nueve años completa Sergio Luis Henao en el World Tour, siete de ellos con el Team Sky o Ineos y dos con el Emirates. Para 2021 estará con el QVK ASOS. Un reto que me alegra tenerlo, que me da por tener la vida de estar en este equipo, el primer colombiano, una estructura sudafricana, con corredores de toda parte del mundo, puede ser yo creo que el equipo más internacional de todos en cuanto a corredores. Aunque reconoce que sus dos años con el Emirates no fueron los mejores, espera recoger los aprendizajes de estos años para brillar en su nueva escuadra. Yo creo que también va a tener mi espacio, voy a poder pelear por mis objetivos, por mis carreras y voy a tener un gran respaldo. Sergio estará en este equipo con Fabio Oaru y Domérico Pozo Vivo. En su calendario contempla correr llero de Italia, Vuelta a España, París-Niza, País Vasco y las clásicas de las Ardenas.